bueno esta canción, este vídeo va a ser para la canción de la segunda de Monka este de Mike y su corazón, algo así el grupo creo este la canción está bonita como va este está en el tono de la mayor mi mayor a ver si lo alcanzan a ver la y comienza así voy a meter todo el saxofón nada más, no voy a cambiar de instrumento esa es la primera parte de la que hace creo la trompeta, sí creo sí, me entran los saxofones creo que entra este verdad, no sé, así más o menos escucho lo que hace el saxofón la parte de los saxofones es esta creo que así va de nuevo ahora la segunda parte y de nuevo ahora lo voy a hacer este así pues normal lo voy a subir 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 Y eso es todo lo que lleva la canción, parece, este, me gustó esa rola, está bonita, este, está en el tono de la mayor, mi mayor, espero les guste, y, y ánimo, ahí la escuchan y lo que haga falta más adelante, pues ahí, este, ya, pues ya está fácil, ya le van, le van a encontrar solo, ánimo.